Otro macabro hallazgo, vea usted en la zona 6, localizan dos cadáveres con señales de violencia en el lugar. Es Maybill Sauceo que nos tiene todos los detalles. Maybill adelante. Bien, vea usted, localizan estos dos cuerpos dentro de una vivienda, estaban ocultos en una propiedad en la zona 6 de Villanueva. Son dos cadáveres de personas con señales de violencia. Maybill Sauceo se encuentra en el lugar y nos tiene los detalles. Maybill adelante. Axel, muy buena tarde amigos televidentes y efectivamente es que luego de un trabajo que se realiza en la zona 6 de Villanueva, específicamente en la 11 avenida A y segunda calle A de la colonia, el porvenir de este lugar, es en donde se localiza en el interior de la vivienda que usted está observando en sus imágenes, los cadáveres de dos personas. Sin embargo, la característica es bastante inusual en este caso, ya que los cuerpos fueron localizados enterrados en el interior de la vivienda. Estos fueron localizados bajo una plancha de concreto. Bajo esta plancha se localiza también parte de cal y luego pues ya en la tierra se localizan los restos humanos. Sin embargo, se encontraban desmembrados estos dos cuerpos. Según lo que indican las autoridades es de que hoy se realiza este allanamiento. Ayer también se dio con un allanamiento. Sin embargo, no se logró encontrar esta situación que ya lleva tres meses en investigación, según lo ha dado a conocer. Y es hasta este día que se da con esta vivienda que se daba en alquiler. Otro dato que también indican las autoridades es que estos dos cuerpos desmembrados posiblemente correspondan a mujeres. No porque hayan sido identificadas como tal, ya que prácticamente estos restos humanos son osamentas y todavía tienen partes en estado de putrefacción. Sin embargo, por el tipo de vestuario que tenían los cuerpos, indican de que posiblemente se trate de dos mujeres. Situación que deberá ser confirmada a través de las pruebas que se realizan en el INASIF. De esta cuenta también es importante mencionar que entonces son dos osamentas. Y se indica de que aproximadamente llevaban un año enterrados estos restos en el lugar, ya que hace un año aproximadamente también unos pandilleros estaban allí, vivían allí. Esa es una casa de alquiler y es lo que apunta en la investigación preliminar de las autoridades. De esta cuenta indican también de que hace un mes se retiraron los últimos inquilinos de esta vivienda, por lo cual este trabajo ya llevaba varios meses en investigación a cargo de Dipanda Deick, de la Policía Nacional Civil. En este caso, pues no fueron identificados los cuerpos, los restos humanos que se encontraban desmembrados. Tampoco habían documentos de identificación como para poder realizar esta situación. Sin embargo, a esta hora de la tarde, el Ministerio Público, como usted observa también en sus imágenes, ya ha concluido la labor en el interior de la vivienda. Y ha trasladado entonces por parte de la Policía Nacional Civil los restos hacia la morgue del Inasif, en donde se realizarán estas prácticas para indicar, para deducir la identificación de estas personas que fallecieron hace aproximadamente un año, según lo que se estima por la situación en cómo se encontraron los restos humanos. Esa situación entonces se vive en la zona 6 de Villanueva, 11 calle, 11 avenida A y segunda calle de la colonia El Porvenir. Con esta información en cámara, Cristian García, nosotros retornamos con ustedes, Axel, al estudio principal. Muy bien, gracias, Mebol Saucedo. Vean ustedes qué macabro hallazgo. Definitivamente ya serán las autoridades del Ministerio Público quienes estén recabando toda la información, toda la prueba necesaria para poder de esta manera determinar la causa de estas dos personas, su muerte y también por qué los desmembraron en este lugar y estaban ocultos, definitivamente, en esta propiedad de alquiler.